...y hoy 25 de noviembre en nuestra localidad en Palma del Río... ...desde el Ayuntamiento y en concreto desde la Delegación de Igualdad... ...como todos los años no queremos dejar pasar esta fecha... ...sin que quede constancia y sin reivindicar desde lo público... ...que todos debemos estar en contra de la violencia de género... ...y sobre todo en este 25 de noviembre queremos hacerlo mucho más importante... ...y hacer mucho más hincapié en jóvenes y adolescentes... ...para que sean ellos los que tengan claro que la violencia de género... ...se puede vestir a veces de muchas apariencias diferentes... ...creemos que es importante hablarlo y creemos que es importante... ...que profesionales que se dedican a esto se lo exprese y se lo transmita... ...para que tomen conciencia de que siempre hay que estar alerta... ...contra la violencia de género. En muchas ocasiones quizás por clichés o estereotipos pensamos que es algo... ...que pasa a los demás, que pasa a parejas de personas adultas o mayores... ...y que los jóvenes quizás por pensar que la modernidad sí lo requiere... ...la violencia de género puede no estar tan al día... ...pero sin embargo nos equivocamos y muchas veces esa modernidad... ...también trae de incógnito algunas formas de violencia... ...algunas formas de control a través de las nuevas tecnologías... ...o de las nuevas aplicaciones que podemos tener en un móvil... ...y que nuestros jóvenes y adolescentes usan a diario... ...casi cada hora en su vida diaria... ...y como digo a través de todas estas nuevas tecnologías... ...también pueden existir maneras de control a la pareja... ...de violencia psicológica... ...que debemos saber identificar los adultos... ...y que debemos saber transmitir a los más jóvenes esa identificación... ...que sepan cuándo tienen que decir que no... ...cuándo tienen que quererse más... ...y todo eso como digo si no se lo transmitimos... ...desde la mayoría de edad, desde los adultos... ...difícilmente podrán identificarlo por ellos solos... ...así que hoy venimos sobre todo a reivindicar... ...este 25 de noviembre como fecha contra la violencia de género... ...a transmitir a los más jóvenes ese mensaje importante... ...de que hay que estar alerta y que hay que rechazar... ...cualquier tipo de violencia... ...y por eso nosotros como bien llama la campaña... ...de la Junta de Andalucía damos la cara... ...desde el Ayuntamiento de Palma del Río damos la cara... ...y Palma del Río entera sin duda... ...da la cara contra la violencia de género. Es la campaña que el Instituto Andaluz de la Mujer... ...está llevando a cabo para concienciar... ...as personas sobre todo también a las personas más jóvenes... ...que en este caso también se pretende... ...de que tenemos que erradicar entre todo el mundo... ...entre todas las personas de jóvenes a mayores... ...lo que es la violencia de género... ...porque al final lo que subyace en este mal gesto... ...que se hace entre personas... ...es un intento de dominación de unas personas... ...sobre otra persona... ...en este caso siempre se utiliza la fuerza física... ...y fundamentalmente viene la dirección del hombre contra la mujer... ...creo que es algo que todo el mundo no tenemos que identificar... ...y da la cara desde luego todo el mundo... ...en favor de la mujer... ...en favor de las personas que están continuamente... ...soportando insultos y soportando amenazas... ...de las personas que se entienden que son... ...que creen que son más fuertes... ...aunque al final es todo lo contrario... ...al menos desde el punto de vista intelectual... ...del punto de vista ya de moral y de ética... ...es decir que todo el pueblo de Palma del Río... ...está contra la violencia de género... ...todo el Ayuntamiento de Palma del Río igualmente... ...y es algo con el que todos tenemos que luchar... ...ahora mismo en este... ...el día de hoy, 25 de noviembre... ...es el día que todo el mundo... ...destinamos a reflexionar en ese asunto, en ese tema... ...pero es algo que nos debería acompañar los 365 días del año... ...porque entendemos que es una apuesta desde lo cotidiano... ...desde luego de donde se está en el hogar... ...hasta lo universal que es toda la sociedad en su conjunto... ...la que tenemos que luchar y trabajar... ...no podemos escondernos en que haya personas... ...que realmente sean capaces de soportar... ...desde luego la desgrinante situación... ...de que otra persona pues puede ser agredida, insultada... ...sino que todo el mundo tenemos que intentar... ...de que estas personas, entre todos demos la cara por ellas... ...porque quizás está sumida en un momento, en un tema... ...que le cuesta trabajo salir... ...yo creo que es una obligación de todo el mundo... ...desde luego desde las personas que son víctimas... ...pero también de todo su entorno, toda su familia... ...todas las amistades y por tanto toda la sociedad... ...creo que la llamada de auxilio tenemos que entenderla... ...porque a veces no se producen de una forma... ...digamos, de palabra o de una forma... ...lamentándose las situaciones... ...sino que a veces con la mirada... ...debemos de intentar detectar situaciones... ...que se están dando en el hogar... ...que aunque el hogar sea un sitio reservado... ...siempre para la pareja, siempre para la intimidad... ...de la familia... ...pero también se tienen que dar situaciones de cariño... ...por supuesto, pero fundamentalmente de respeto... ...y nunca de violencia... ...eso tenemos que tratar de detectarlo... ...y desde las administraciones públicas... ...hay que continuar en la línea de poner a disposición... ...todos los medios que sean necesarios... ...para neutralizar esta situación... ...por eso yo entiendo que hoy hacemos la apuesta... ...con los niños y las niñas, con gente joven, los adolescentes... ...que desde ahí pueden empezar muchas relaciones afectivas... ...muchas relaciones de pareja, es el momento... ...en este momento se hace con toda la ilusión... ...con toda la inocencia de las personas jóvenes... ...pero que poco a poco nos podemos ir dando cuenta... ...que puede haber situaciones en un entorno familiar... ...en un entorno que puede ser... ...no propicio para el cariño, sino todo lo contrario... ...por eso desde este momento... ...tenemos que educar a los niños y niñas... ...a los jóvenes, a los adolescentes... ...para que mantengan una actitud de rebeldía... ...una actitud de no soportar situaciones de dominación... ...por parte de otra persona... ...y también de buscar compañerismo, de buscar amistad... ...y de buscar también a alguien que nos pueda ayudar... ...en cualquier momento que se dé una situación... ...peligrosa y denigrante... ...para la persona que está soportando una violencia... ...ya sea física, psíquica, verbal... ...de cualquier forma, contra la violencia de género... ...tenemos que manifestarnos todo el mundo.